Sonríe, 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 sonríe. Sonríe porque el próximo 27 de mayo comienza una nueva etapa para Marbella con un gobierno del Partido Popular. Un gobierno honrado y eficaz que permitirá que nuestra ciudad vuelva a ser un referente de calidad y prestigio internacional. Sonríe porque el 27 de mayo gana Marbella y ganas tú. Porque creo en Marbella, creo en nuestro futuro y estoy convencida que entre todos haremos una ciudad mucho mejor. Con más empleo, más seguridad, más oportunidades, más bienestar.